La lalito, la lalito, la lalito, to, to Joder Bueno, pues hoy salida nocturna por Por el Parque Nacional de Y Macizo Peñalara Y vamos a ver que nos encontramos A ver si nos encontramos algún bichito Hoy especialmente me gustaría ver a la salamandra Porque ya quedan un par de semanas Para que empiece a hibernar, vamos Así que si me encuentro una salamandra sería un buen premio Venga, chao Bueno, pues la primera salamandra De Jarae, que nos encontramos Esta salamandra es de aquí, de la Sierra Guadarrama Y la verdad es que es una preciosidad Mírala, uy, va que se cae La estamos molestando un poco, la vamos a dejar ya Pero vamos Dos meses esperando Aquí hicieron una noche de lluvia débil y suave Para podérmela encontrar Así que guay, que preciosa ya Aquí la tenéis De puta madre Una salamandra por aquí Otra por ahí Y 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 otra por ahí